Más lo loco, más loco, vida más gratis Tu novia puta con mi pingo se ahoga, o no decís nada porque sos un toga Tu novia puta con mi pingo se ahoga, o no decís nada porque sos un toga Si no toma merca ya sopla la bolsa, rescatate que También lo bajas con un poco de vodka y pastillas de ribotriz Tu novia puta con mi pingo se ahoga, o no decís nada porque sos un toga Tu novia puta con mi pingo se ahoga, o no decís nada porque sos un toga Si no toma merca ya sopla la bolsa, rescatate que También lo bajas con un poco de vodka y pastillas de ribotriz Tu novia puta y no hay nada que hacerle, se entrega con cualquiera si tiene algo que ofrecerle Ya estuvo presa como en diez comisarías, después de la última vez creí que se rescataría Pero ahí la ves tirada en la zanja alcoholizada, anda rescatala que encima está toda meada La otra vez me la crucé y me dijo si tenía lixo, le dije que no fumaba y me dijo ¡Ponete millo! Sápe los toga, o no decís nada, si yo fuera vos, la cago bien acachetada Y no es que a mí me gusten las pibas caretas, pero esta ya está zarpada, se vomita hasta las tetas Tu novia está resarpada, a los pibes de la esquina se la chupa por pilada Y cuando vamos a bailar, hay que salir a escondida porque se quiere colar Vos decís que no es así, pero estás zarpada en loji y te lo tengo que decir Aunque te quieras enojar, no sirve, estamos re loco y te la vamos a acostar Tu novia puta con mi pingo se ahoga, o no decís nada porque sos un toga Tu novia puta con mi pingo se ahoga, o no decís nada porque sos un toga Si no toma merca y se sopla la bolsa, resacate Gil Después lo bajas con un poco de vodka y pastillas de ribostril Tu novia puta con mi pingo se ahoga, o no decís nada porque sos un toga Tu novia puta con mi pingo se ahoga, o no decís nada porque sos un toga Si no toma merca y se sopla la bolsa, resacate Gil También lo bajas con un poco de vodka y pastillas de ribostril Baracum, 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 bambam, bambam, recatalo a tu marido y aplícalo a tu papá Cuando cucheta cumpla te vas a poner a gozar los putos como vos, te van a querer matar Que cumbara, cumbara, cumbam, bambam, recatalo a tu marido y aplícalo a tu papá Cuando cucheta cumpla te vas a poner a gozar los putos como vos, te van a querer matar Alza la mano mami mueve los pies, ahora suena damas rati y te la cuento como es Alza la mano mami mueve los pies, ahora suena damas rati y te la cuento como es Alza la mano mami mueve los pies, sacalo loco 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 mami mueve los pies, sac Gracias.